hola qué tal buenas noches bienvenidos al tiempo de nuevo en la loma televisión empezamos esta nueva semana del mes de junio pues que va a tener un poco de todo por decirlo de alguna manera o método de todo no porque no vamos a tener un tiempo invernal pero sí que es cierto que vamos a tener algo de bajada de temperaturas y luego la vamos a terminar ya por con unas temperaturas bastante veraniegas y alguien se preguntará y lluvia vamos a tener pues no en principio todo apunta a que la inestabilidad que va a haber en estos días sobre la península va a afectar sobre todo a zonas del norte y por tanto no nos va a terminar de afectar a nosotros salvo algunos chubascos débiles en puntos de sierra eso sí que podría darse ahora les detallamos todos como siempre empezamos con las temperaturas registradas en esta jornada de lunes datos de las estaciones meteorológicas 14 grados la mínima más baja en alcalá la real 15 en santiago de la espada en andújar 16 en torres 17 en linares 18 en jaén también en baeza 19 nubes en cazorla y mínima tropical noche tropical 20 en navas de san juan luego tenemos 29 en santiago de la espada la más baja de las máximas 31 en ueda en alcalá la real 32 en torres 33 en jaén en baeza en villanueva del arzobispo en navas de san juan 34 en linares y la máxima de 36 en cazorla y en andújar la imagen de satélite de las últimas horas de esta tarde deja ya ver la franja nubosa que conforma la borrasca que en estos días va a dejar inestabilidad en la península en la península ibérica y es que está borrasca asociada a una masa fría aislada en altura lo que se viene diciendo popularmente como dana y que los periodistas amarillistas y que buscan el clipe y lo tienen anotado en su manual en las primeras páginas pues eso precisamente es lo que nos viene en los próximos días ha ido conformando en el oeste en el entorno de la costa gallega aquí se ve fácilmente el giro que provocan los vientos en el sentido contrario de las agujas del reloj y esa masa vamos a ir viendo el mapa de superficie para explicarlo todo más señalado aquí la vemos en esta posición mañana en la jornada al mediodía aproximadamente va a ir desplazando a la masa cálida que tenemos esa masa fría queda el núcleo de bajas presiones de esa borrasca y lógicamente la parte fronteriza la parte de un frente frío de toda vida desplazando a la masa cálida es donde se va a formar una línea de inestabilidad de tormentas va a ir al darse esa gran diferencia de temperatura desplazando a la masa cálida y por otro lado la masa fría en altura todo va a ir retroalimentándose y se va a ir regenerando rápidamente nubosidad que va a provocar fenómenos tormentosos pero ya les digo sobre todo esto va a afectar al norte fíjense que el núcleo de bajas presiones de esta borrasca está al norte de oporto y por tanto nosotros no nos va a quedar bastante lejos ese eje de acción y por otro lado viendo la más la imagen del mapa de temperatura en altitud pues a nosotros nos queda toda esta dorsal que no termina de querer retirarse en el arco mediterráneo y entonces cualquier cosa húmeda que se acerca no pues qué pasa que se termina secando la no entonces es lo que va a terminar pasando y por eso puede incluso que llueva en puntos de córdoba puede incluso llover en puntos de ciudad real o incluso en la sierra de nuestra provincia poco pero puede caer pero que de manera generalizada las lluvias que se van a ver en otros lugares no las vamos a ver también sinceramente si van a hacer ser lluvias que vengan también haciendo mucho daño pues tampoco como que no las queremos así vamos a ver que tenemos una evolución de estos de este modelo a 5.500 metros de altitud 5 kilómetros y medio y una masa fría que tiene unos 20 y algo grados en esa altura y que la verdad pues es una diferencia grande por eso puede provocar esos fenómenos tormentosos y lo que les digo vamos a ir viendo la evolución en esta semana hasta el viernes tenemos el miércoles la siguiente imagen de este mapa que ya se ve bastante dentro de la península quizá el miércoles podría mover algo de lluvia por la línea que traza pero fíjense lo que les digo toda la dorsal cálida con aire más caliente pilla muy cerca y además ya pilla con el aire ciertamente algo caliente sobre todo el de la zona mediterránea el jueves 20 la vemos ya desplazándose ese núcleo más hacia la zona de norte de aragón y de cataluña y en la jornada del viernes que es la última que vamos a ver de esta secuencia pues se va hacia nuestro vecino país francés y ya la dorsal cálida recupera terreno y fíjense ya no solamente lo que recupera por aquí sino los colores que empezamos a ver ya cerca de la frontera entre marruecos argelia el sáhara occidental y las canarias que ya van ascendiendo para arriba desalojando calor el norte de áfrica eso por un lado temperatura en superficie para esta semana pues vemos un resumen con nubes y fíjense lo que tenemos cierta bajada con respecto a las mínimas hasta el jueves de 17 grados del martes y 15 de miércoles pasarían al 12 se recuperan de nuevo a 14 el viernes a 16 el sábado 19 el domingo y las máximas pues está esa bajada de influencia de esa masa fría 26 grados el miércoles 24 el jueves pero ya a partir de ahí 21 de junio entra el verano astronómico ya entró el meteorológico el día 1 y entonces a partir de ahí pues 31 grados el viernes 35 el sábado y el domingo incluso 37 que se esperan para la jornada de mañana pues vemos el mapa de las mínimas previstas 13 grados para la sierra sur 16 para jaén mágina la loma las villas condado 17 cazorla segura sierra morena y la campilla 19 y las máximas en la jornada de mañana van desde los 26 previstos para la sierra sur 28 de mágina 29 de cazorla la loma las villas 30 de jaén condado 31 de sierra morena y de segura y 32 de la campilla así que el mapa de la jornada mañana es un mapa con algo de novedades alternándose con claros vamos ahí viendo el mapa de símbolos la novedades como mucho algunas nubes de evolución pueden aparecer seguro en cazorla mañana es poco probable como mucho a lo mejor muy al final del día pero ya el miércoles que se puede esperar algunos chubascos pero ya les digo muy débiles en puntos de segura y cazorla en caso de que se dieran viento de componente oeste y los próximos días vemos el avance miércoles con internancia de nubes y claros jueves con probabilidad de algunos chubascos en sierra morena y en cazorla viernes con nada de cielos totalmente despejados terminamos con las horas de sol de la jornada de mañana 6 y 52 horas salida 21 y 40 9 menos 10 menos 20 la apuesta 14 horas 48 minutos de luz solar y la la luna en la jornada de mañana sale a las 18 24 6 y 24 de la tarde 82 por ciento de iluminación nos vamos acercando a la luna llena de prácticamente dentro de unos días el próximo 22 de junio que pasen buenas noches y